Hoy vamos a crear este efecto de Bloom en Cycles. ¡Vamos a verlo! Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV, a esta oscuridad de estudio que tenemos aquí. Vamos a hacer hoy un tutorial muy sencillito donde vamos a aprender a trabajar el efecto Bloom, el típico que encontramos en Eevee, de una manera muy rápida, tan sencilla como pulsar un botón. Vamos a aprender a utilizarlo o a realizar ese efecto, a conseguir controlarlo un poco dentro de Cycles. En Cycles no es tan fácil como pulsar un botón, pero vais a ver que es bastante sencillo. Aprenderemos algunas cositas por el camino y utilizaré este ejemplo que hice hace unos días. Quizás lo suba en Timelapse, es muy simple esta escena, donde tenemos algunas cositas que hemos planteado anteriormente en el canal también, pero no vamos a componer la escena, simplemente vamos a aprender a utilizar este efecto. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Y además, hoy voy a dejar por aquí este código QR, por si queréis invitarme a un café dentro de Paypal, simplemente escaneáis este QR y podéis invitarme a un cafelito, tenéis las opciones, es muy fácil. Es para darme un pequeño donativo al canal, por si os apetece ayudarme un poquito para que esto siga funcionando. Y échame una mano en todo esto, ya que me cuesta cada vez más trabajo y más tiempo, del que tengo que quitar de otros trabajitos. Así que pondré por aquí el código QR, seré insistente para que me echéis una mano en todo esto. Y seguro que entre todos podemos hacer que el canal siga creciendo y yo siga aportando todo o lo poco que sé en este campo del 3D dentro de Blender y otro software. Vamos a ver lo que vamos a trabajar, no me enreo más, que siempre al final me enreo más que la pata de un romano. Por cierto, hoy he salido con la bicicleta y me he llenado de barro hasta el culo, he llegado mojado a tope, está lloviendo de locos y ya tocaba encenarse un poquito aquí y trabajar. Bueno, lo dicho, tenemos esta escena, está ahora mismo esta previsualización en Eevee, perdón, en Cycles y vamos a aprender algunas cositas para trabajar el Bloom. Para que no conozca el Bloom, vamos a irnos un momentito aquí en Render Engine, bueno, antes de nada voy a activar los controles para que veáis lo que voy pulsando, que siempre se me pasa, aquí a la izquierda lo podéis ver. Estoy viendo que las letras salen un poquito más pequeñitas de la cuenta, vamos a subirla, ahí va, ahí que se vea bien. Bueno, lo dicho, ahora yo creo que está bien. Vale, pues estamos dentro de Blender, por supuesto, en Cycles y vamos a irnos primero a Eevee, para que el que no entienda lo que es el efecto Bloom lo comprenda y vea que no es tan fácil hacerlo en Cycles y es bastante fácil hacerlo en Eevee. Estamos dentro de esta escena en Eevee, veis que no es igual porque la iluminación en Cycles es diferente a la de Eevee y no se ilumina de la misma forma. Y voy a crear una lamparita, por ejemplo, aquí en medio, un Like con el Shift A, una lamparita, un Point, en este caso, con el G lo voy a subir un poquito, aquí la tengo, aquí se está moviendo, veis. Le voy a dar potencia, aquí, esto no hace falta que lo haga, simplemente para que veáis cómo va el tema. Le voy a poner, por ejemplo, Mil, quizás, sí, Mil está bien. Vale, y si muevo yo la lamparita, vemos ahí, ahora vemos el efecto de la lamparita en el suelo, por ejemplo, que está húmedo y vemos el efecto de la lámpara. Este efecto de la lámpara actualmente no tiene ningún bloom, ¿vale? No tiene ese efecto. Pero si le damos a esta opción de aquí, de las propiedades de render, vemos que hay varias pestañitas y una de ellas es bloom. Si la activamos, aparece este efecto, ¿veis? Ahora sí lo comprendéis mejor el efecto. Si lo ponemos aquí, que interfiere más en la focal de la cámara, lo vemos perfectamente. Si lo desactivo, ahí veis perfectamente cuál es el efecto. Bueno, pues si le damos a cycles, ya bloom desaparece. Ya este efecto no lo tenemos aquí, no funciona. Vamos a borrar la lamparita, que no la vamos a utilizar, y vamos a ver cómo sería el proceso para hacer este efecto en cycles. El viewport lo voy a dejar, por ejemplo, a 32, como viene de serie. Y voy a renderizar a 50, para ver el ejemplo, para que no tarde mucho tiempo en el renderizado y no nos llevemos aquí un buen rato. Voy a renderizar en 50, en el sampling, render 50, que es la cantidad de pasadas que va a tener nuestro renderizado final para ver el resultado con mayor o menor calidad, dependiendo del número. Bien, lo vamos a dejar el render en 50. Y vamos a irnos a este punto de aquí, a este donde dice View Layer Properties, pues le vamos a dar aquí y vamos a darle a The Noise in Data. Le damos aquí. Esto es para activar ahora el reductor de ruido. Ya tenemos activadas estas pestañitas y nos vamos aquí arriba, desde estas pestañitas que tenemos aquí arriba, a esta que dice Composting, le damos aquí. Le damos a Usar Nodos, aunque ya me aparece aquí porque lo he estado probando antes. Bien, digamos que esta es la imagen que se va a renderizar, donde viene la imagen, y el Composite es el final del proceso del renderizado, donde se va a renderizar. Digamos que primera parte y segunda parte. Para añadir el reductor de ruido, que ya lo hemos visto anteriormente, pero lo vuelvo a hacer por si alguno no lo sabe, que esto es una maravilla, le damos a Shift A y buscamos aquí The Noise. Vale, The Noise y lo ponemos aquí. Simplemente con que lo subamos aquí, ya nos irá de imagen a imagen y de imagen a imagen. Pasará el filtro. The Noise in Normal con el Normal y Albedo con el mismo. Ya tenemos estos tres puntos atados. Vamos a echar este un poquito más allá. Para trabajar y poder ver nuestro trabajo de fondo, tendríamos que darle a Shift A y poner un View. Perdón, aquí. Aquí, Viewer, y le damos aquí. Para verlo, pues, de imagen a imagen. De esta forma, cuando rendericemos nuestro trabajo, lo veremos previsualizado justo detrás. Ya ahí atrás está saliendo porque lo está haciendo. Ya Blender lo está haciendo. Le podemos ayudar, pues, dándole aquí a... Perdón, a ver, Composite. Un momentito. Le damos aquí a Render, Imagen, y vamos a renderizarlo para ya tener aquí el proceso, el trabajo ya renderizado y poder ir viendo cuál es el resultado. Si nos fijamos, ahora mismo Blender está renderizando nuestro trabajo a 50 pasadas. Lo está renderizando y estamos viendo, pues, ese ruido tan chocante que nos realiza cuando tenemos pocas pasadas. Ya sabemos que subiendo las pasadas tenemos más calidad y activando el Denoise desaparece el ruido, pero siempre es bueno, antes de tirar de Denoise, tirar de más pasadas si tenemos tiempo suficiente, ¿no? Si vemos que vamos cortito de tiempo o no prescindimos de mucha... o podemos prescindir de la calidad, pues, podemos tirar de Denoise. Creo que me estoy explicando, no tengo ni idea. Al menos lo intento. Bien, vemos el ruido y ahora, efectivamente, ha desaparecido el ruido. ¿Por qué? Vámonos aquí. Pues, porque la imagen pasa por este filtro de ruido. Lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis mejor, perdón. Aquí, esta imagen pasa con este efecto de ruido hasta aquí. Vale, dicho esto, ahora lo que vamos a añadirle es el efecto este del que estamos hablando. Este efecto lo que va a hacer es, pues, eso, darle este toque, este bloom a nuestro trabajo. Para eso le damos a Shift A y buscamos en Filters, aquí los efectos, Filter. Pues, buscamos este de Glare. Y lo ponemos aquí. Vale. Si ponemos aquí el Glare, pues, directamente irá de imagen a imagen. Bueno, perdón, el renderizado pasa por el filtro, por el filtro al Glare y del Glare al Viewer. Y lo tenemos aquí. Pero, si nos vamos a el render, vemos que en el render final no aparece. Esto es debido a que no le hemos dicho que lo envíe el render. Simplemente le hemos dicho que lo envíe a la previsualización, que es esta. Que es esta que tenemos aquí detrás. Lo que ha hecho, veis, estos efectos de estello, como de focal en la cámara. Vale, pues, para que aparezca en el renderizado final, debemos de llevarle de imagen a imagen. Y ahora sí, irá del renderizado, filtro de ruido, Glare, y al Composite y al Viewer. Ahora, cuando vamos a imagen, pues, tenemos aquí ya el efecto. Ya podemos guardar la imagen y tener esta imagen con este efecto. Pero este no es el efecto al que hemos venido, ¿no? El efecto al que hemos venido está por aquí. Tenemos más efecto. Tenemos este de Ghost, que es un efecto bastante interesante. Vamos a verlo aquí en el renderizado, que aún no aparezca. Está trabajando el equipo. ¿Veis? Este efecto que es bastante chulo. Esto, cuando le deis una animación, es brutal. Y tiene un acabado muy chulo. Hay este otro efecto parecido al primero. Podemos cambiar aquí la configuración como buenamente queramos para que tenga diferentes interacciones. Este es como... Son como estrellas dentro de la cámara. Y el que nos interesa es este de niebla. Es como el Bloom, muy parecido, pero realmente es una niebla. Pero da prácticamente el mismo efecto. Y ahora sí que sí tenemos ya aquí este efecto ochentero, ¿no? Quizás de esta imagen un poco con esta estética steampunk, así, ¿no? O cyberpunk, ¿no? Como queráis llamarlo. Y tenemos un acabado, pues, diferente. Ya veis que es muy fácil hacerlo dentro de Eevee. Que es un botoncito, Bloom, y ajustáis. Aquí es un poco más complejo. También podemos añadir más o menos fuerza a este Bloom. Yo creo que si le damos a... Espera, vamos a ver. 0,01. Un momentito. Creo que tengo que probar porque no recuerdo si sube o... Creo que sí. Ahí tenemos un poquito más de intensidad en el filtro. Vemos ya las llantas con ese efecto también más destacado. Y vamos a verlo aquí en el viewer. Y yo creo que en el viewer, no, en el render final. Y, bueno, queda fantástico. Todo esto podemos ir probando. Es muy interesante porque no hace falta ir renderizar, renderizar. Hay mucha gente que renderiza, prueba, renderiza, prueba. Y esto es muy interesante porque no tenemos que ir renderizando. Simplemente vamos cambiando aquí. Que no queremos que tenga el efecto. Pues mira, quitamos esto de aquí y vamos al renderizado final. Y ahora va a desaparecer. Esperamos. Perdón, ha desaparecido todo. Claro, porque... Está bien que veamos esto. Porque de The Noise pasa al viewer. No pasa al composite. Ahora tenemos que hacer esto. Interesante que pase esto aquí. Vale, vamos aquí de nuevo. Vale, he quitado el render. Está bien, está bien. He quitado el render, el renderizado final. Vale. Vamos bien. Ese hará al final el tutorial más largo de la cuenta. Por desgracia. He quitado el render, lo siento. Perdonad. Perdonad. Bueno, pues ya habéis visto, repasando un poco todo el tema. Ahora lo vamos a ir viendo. Habéis visto que es muy fácil. Activamos aquí, en esta pestañita, perdón, el The Noise Data, The Noise In Data, perdón, The Noise, The Noise Normal. Es muy fácil porque viene en morado, azul, así. A Normal, el siguiente al siguiente. Fijaos que es tan fácil. Del reductor de ruido al composite vamos directamente a nuestro render final. Render final, perdón. Y si utilizamos un viewer, pues podemos tener esta previsualización para ir probando y no tener que ir cambiando ventanas. Y hacer una locura. Aquí tenemos el render final. Va a entrar el filtro. Y veis que no entra este efecto que sí tenemos aquí. Con el simple hecho de darle de esta forma, desaparecerá esta línea de aquí a aquí. Y ya tendremos el bloom en nuestro render final. Ahora simplemente con darle a imagen y guardar en el formato que habíamos puesto antes, por defecto viene en PNG. Pues tendremos ya nuestro render acabado. Espero que os haya gustado este tutorial de hoy con este efecto de bloom dentro de Eevee. Yo, perdón, de Cycles, yo me llevé en su día buscando un poquito porque no lo encontraba. Y siempre encontraba temas parecidos. Vídeos y tutoriales y manuales encontrabas solo de la 2.79 para atrás. Entonces no encontraba nada de la 2.8, 2.83, 62, 2.9 como es este caso. Entonces, bueno, creí que era buena opción de hacer un pequeño tutorial con este tema y poder darle estos acabados tan interesantes, tan así ochenteros a nuestros trabajos que, bueno, que seguramente os gustará. A mí me encanta este acabado. Pues nada, lo dicho, os dejo de nuevo por aquí el QR para que me invitéis a un cafelito y así poder seguir trabajando con vosotros, que no es nada. Si tenéis Paypal, pues escaneáis eso y ya veréis que no hay ningún truco, ni trampa, ni cartón. Simplemente ponéis un céntimo si queréis o lo que queráis, la moneda de vuestro país, lo que queráis. Lo poco que podáis aportar, para mí será un gran placer. Y dejadme en los comentarios porque la verdad que me hará mucha ilusión y me ayudará bastante a que el canal continúe ya que YouTube no ayuda mucho al proyecto. Pues lo dicho, muchas gracias a todos. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal una vez más, si no lo habéis hecho ya, a darle like a este vídeo. Si os ha gustado, quiero ese like porque ayuda mucho a seguir trabajando en esto. Y también quiero que compartáis el vídeo para que lo vean más gente, si así podamos seguir aprendiendo juntos. Pues nada, un abrazo y encantado de teneros por aquí. Hasta la próxima, chao.